...porque Leandro Damiado, Leandro Damiado luego puede aplicar Capirucho porque juega bien, atención, o esta pudiera ser con Oscar Oscar... ...en el disparo de larga distancia, corona en el fondo, en dos tiempos espectacular el guardameta se le mueve... ...oye mira parece que se escucha luego, no solo se escucha... ...ese es un Betelka... ...todo el mundial en un teléfono, Telepatria con TDA de Betelka... ¡Toma papá!